Yo amo apoyar y ser muy amables, sí, pero a veces, cuando ves algo muy malo, muy feo, muy horrible, tienes que ser un hater. Hmm, mi corazón está lleno de oscuridad y maldad, solo para que sepan, las cosas van bien, normales, cuando yo y mis amigos solo hacemos cosas tontas, todo se siente bien, no sé por qué siento esto que me quema por dentro, pero, ¿creen que si hacemos cosas casuales de la vida se siente muy mal? ¿Qué? Hmm. Hi Scream, ¿puedes hacer eso otra vez? Oh, qué lindo. Oh, ¿quieres un deseo? Hmm, ahora no te golpearas el meñique, gol, gol. Si pudiera romper el mundo a mi realidad, yo... Haría que el río sea de sangre, criaturas de la noche vendrán y dominarán cada rincón de la tierra. Y una gran mansión para poder estar con mi Face Fight. ¿Para qué son esos? Para algo muy importante. Hmm, eso está muy bien. Hmm, ya está llegando el otoño. Hora de usar ropa cálida. ¿No te vas a sobrecalentar con toda esa ropa? No vale todo. Por ahora, una misión exitosa en inspirar a la oscuridad en el semidiós es solo cuestión de tiempo antes de que esté completamente comprometido a su destino total de destrucción. ¡Nada nos podrá detener! ¡Hey, Funch Fight! ¿Sí? ¿Tú consideres cualquier deseo, no? ¡Sí! ¿Yo deseo...? No. ¿Ah? ¿Pero dijiste que sí? Lo sé, pero no utilizas mis deseos para... eso. Sube, amiga. ¡Vamos por pizza! Ve las caras. Slushy, quiero que conozcas a mi nuevo novio. Oh, ¿y qué pasó con...? Oh, no me hagas recordar a este tarado. Ya rompimos. Él era... horrible. Ya tengo a otro. Me aburro. Te espero en el auto. Le gusta Ramstein. Dile. En serio, espero que no haya nadie de vida aquí. No dejes que sude y mire eso. ¡Vamos a ver las figuras! Muy bien. Ok. Ninguna moda rara, bien. Ningún poste raro. Creo que estaremos bien. ¡Sí! ¡Ya olviden las cosas violetas! ¿Ah? Con cada show, una pregunta surgió. ¿Hay episodios perdidos en Chicken Nugget? ¡Sí! Aquí hay algunos episodios que cortamos por razones oscuras y raras. Empezando con los papás de Chi. Este episodio iba a empezar con Chicken preguntando a Cheeseburger cómo serían sus padres. Luego cortaría en una escena de un gato con una hamburguesa juntos. Y lo tuvimos que cortar. Agradezcan que los papás de Chi son gatos. Otro episodio que cortamos era No es mi sangre. Caminaría con algo encima y Chi se asustaría, preguntando si estaba bien. A lo que Ice Cream diría que estaba bien y que no es su sangre. Muy violento, así que lo eliminamos. Intercambio iba a ser un episodio de Halloween. Chicken, Chi y Soty estarían cambiando dulces. Pero tuvimos que cortarlo por una mención de una navaja en un dulce. Y finalmente, el episodio más raro y oscuro que cortamos ese fue... Peras. Ice Cream hablaría de por qué las peras son su fruta favorita. French Fight se enojaría y... Ya se pueden imaginar lo que pasó. Lo eliminamos. ¡Gracias! No!